Hola, muy buenas tardes mi gente, yo estoy feliz de estar de vuelta acá con ustedes. Yo soy Jessy Navarro, gracias Georgie por el pase hoy domingo con sabor a noticias candelas y con cositas nuevas. Así que vamos a empezar desde ya. Y empezamos así. Ustedes recuerdan que la semana pasada yo les hablé de Damaris López. ¿Se recuerdan que ella había finalizado su contrato con Telemundo? O eso era lo que se decía, que se había finalizado por un mutuo acuerdo. Pues señores, no ha sido así. Rumores van y rumores vienen de que Telemundo terminó completamente las relaciones con Damaris López. Y es porque ella supuestamente tenía un salario demandante. Y ustedes pueden creer más o menos cuánto era el salario de Damaris López anual. Pues yo se los voy a decir 640 mil dólares al año. Y esto sin contar que pues habían bonos retroactivos, eventos adicionales, comerciales y un montón de cosas más que se agregaban a este salario para un total de 840 mil dólares al año. Yo le estimo que para un total de todo lo que hacía Damaris López pudiese llegar alrededor del millón de dólares. Así que la cadena de Telemundo decidió finalizar el contrato con Damaris López. Y según se sigue rumorando, que por supuesto a ellos les conviene más contratar a otra presentadora. Tal vez con un poquito menos de experiencia, pero por un sueldo muchísimo menor. Así que ¿qué les parece? Y ahora nos vamos con las noticias internacionales. Es que Jamie Foxx sigue todavía hospitalizado. Pues sí, el ganador del Oscar todavía se desconocen los motivos por el cual está hospitalizado. Su hija Corrine Foxx publicó en sus redes sociales que quieren privacidad para este momento tan importante o tan delicado que está viviendo su familia. Esperando saber pronto qué fue lo que sucedió con él y deseándole su pronta recuperación. Y seguimos con el mundo internacional de las noticias. Y es que Paul Roth, señores, ha revelado cómo se mantiene este hombre todavía tan hermoso a sus 53 años. Y no nada más lo dice el mundo de Hollywood. También Jennifer Aniston lo confirmó. Él sigue siendo una estrella hermosa aún con sus 28 años, con sus 35, con sus 48 y ahora con 53. Se sigue viendo espléndido y todo el mundo le ha preguntado qué haces tú para mantener tan hermoso y con esa cara tan reluciente. Y pues adivinen que es más sencillo de lo que podemos imaginar. El actor reveló para la revista Men's Health que simplemente duerme, duerme, señores, duerme sus ocho horas diarias. Él comenta que así como todos priorizan el gimnasio o una buena alimentación o una rutina en el ejercicio o leer, él le da prioridad a dormir. Así que este actor dedica ocho horas cada día para dormir felizmente. ¿Tú qué haces? ¿Tú dedicas ocho horas? Si nos queremos mantener como él, pues debemos seguir estos consejos. Y seguimos con el mundo de las noticias internacionales y es que Khloé Kardashian decidió celebrar el cumpleaños número 5 de su hija, Truth Thompson, por todo lo alto. Y aquí yo quiero que ustedes vean todas estas imágenes donde celebró la ocasión temprano de su adorable hija de 5 años. Ella va a cumplir años a finales del mes de abril, pero decidió anticiparlo con una celebración hermosa en la mansión Kardashian, valorada por más de 36 millones de dólares. Pues asistieron muchísimos del clan de los Kardashian. Toda su familia, por supuesto, estuvo con ella. Y el tema de la fiesta fue la serie de televisión infantil de Octanos, uno de los programas favoritos de True, que se centra en personajes animados que emprenden aventuras submarinas. La estrella comentó que True está obsesionada con este programa, así que tuvimos un gran espectáculo. La celebración contó con artistas disfrazados de estas caricaturas submarinas reales. Los invitados disfrutaron columpiándose en una pista con temática, también jugando en una piscina de bolas que incluyó juguetes. Los invitados pudieron pintar y hacer artes coloridos con arena. Hay una piscina de marea improvisada con estrellas de mar y rayas. Los invitados también pudieron construir sus propias peceras y llevarse a casa un pez dorado. Y todo esto se celebró en la mansión de Khloe Kardashian, valorada por más de 36 millones de dólares, como antes le había mencionado. ¿Para qué salón de fiesta con esta mansión? Y para esta celebración, pues asistieron muchísimos miembros, como les mencioné anteriormente. Y todos ellos publicaron a través de las redes sociales cómo se divertía la hija de Khloe en sus maravillosos cinco años. Y qué delicia de fiesta de esta hermosura. ¿Ustedes harían también una fiesta a lo grande para sus hijos? Pues yo estoy segura que sí. Y bueno, señores, hemos finalizado con la primera parte del programa. Y digo primera parte porque hoy estamos trayendo algo diferente al programa. Y quiero invitarlos a todos ustedes a que participen. ¿Cómo van a participar? Sencillo. Ustedes se van a mis redes sociales, Jessy Navarro. Aquí las van a tener en pantalla. Y me van a enviar un DM al privado. Simplemente, Jessy, quiero que al final de cada noticia hablemos de algo diferente. Pero eso sí, quiero dejar en claro que todas las personas que me vayan a escribir por el DM tiene que ser algo que nos eduque, pero también que nos entretenga. Ok, pueden ser cosas como, por ejemplo, la casa más cara del mundo o las comidas más extravagantes o algunos hábitos extraños de algunas culturas como la tuya, como la mía. Algo que nos eduque y que nos entretenga, como les dije hace unos minutos atrás. Ahora bien, yo les voy a dejar acá nuevamente mis redes sociales. Jessy Navarro. Usted vaya sencillito a mi Instagram y por allá me va a dejar de qué quiere que hablemos la siguiente semana. Y yo le voy a dar tres datos curiosos hoy de la ciudad de Nueva York, que aunque vivo acá, no lo sabía. Vamos a comenzar por decirles. ¿Ustedes saben por qué los taxis de Nueva York son amarillos? Los taxis neoyorquinos son de color amarillo porque es el color más vistoso desde lejos. Así lo dijo un estudio de la Universidad de Chicago en el que se basó el fundador de Yellow Cup Company. Actualmente más de 12.700 taxis con licencia circulan por la ciudad de Nueva York. Otro dato curioso que me pareció súper interesante es que hay más nacimientos que muertes. Y es que en la ciudad que nunca duerme es más gente la que nace que la que muere. Se dice que nace un bebé cada 4.4 minutos y cada 9.1 minutos fallece otro. Y para finalizar, ¿sabías que el Central Park cuenta con más de 18.000 árboles y más de 10.000 banquitos para sentarse? O sea, algo increíble. Así que si tú estás en la ciudad de Nueva York y no has visitado el Central Park, yo te invito a que vayas porque es hermoso, es gratis. Vas a ver locaciones hermosísimas, una vista preciosa y vas a poder compartir con tu familia. Bueno, señores, hemos llegado al final de este episodio. Créanme que estoy feliz de haber estado con ustedes una vez más, como cada domingo. Nos vamos a ver el próximo domingo para traerles más noticias. Recuerden seguir a mi DM, escribirme por privado y decirme qué te gustaría que incorporáramos al final de cada noticia. Hoy hablamos de tres cositas curiosas de la ciudad de Nueva York. Así que nos educamos, aprendemos y nos divertimos juntos. Gracias una vez más por estar acá conmigo. Nos vemos la próxima semana. ¡Suscríbete al canal!